La preparatoria Instituto Técnico de Superación Integral, ITSI, ha prohibido a sus alumnos comprar alimentos fuera de la institución, ya que al interior cuentan con su cafetería, en la cual deben consumir, por lo que prefectos del plantel decomisan alimentos adquiridos fuera de la escuela durante el receso. San Juan Allanos Mercado es una comerciante ubicada frente a la preparatoria que lleva los alimentos a la hora del receso desde hace cuatro meses, pero este lunes 4 de marzo, el área de prefectura, mediante una de sus integrantes, a quien identifican como Carmen, ha decomisado todos los alimentos que intentan ser ingresados al plantel. Entonces yo llego, les llevo el onche y me dice el vigilante, tengo órdenes del director de no dejarle que les venda a los muchachos. ¿Pero por qué? Porque no, yo nada más recibo órdenes y él tiene toda la razón del mundo. Yo con él no tengo nada en contra, pero sí en contra del director. Si los niños no quieren consumirlas, lo que venden ahí, yo no sé en qué estado se los vendan y cómo se los vendan. Pero si ellos están inconformes es por algo. No, no me dejan vender. ¿Y ustedes han tenido ese comienzo con el director? No, no me dejaron. Yo incluso antes de hablarles a ustedes, yo le pedí de favor al vigilante que me dejara entrar a hablar una conversación civilizada con el director y me dijo que no. Que tenía que sacar una cita primero y le dije, es que esto no es de citas, porque están dejando a la niña sin comer. Los alumnos hablaron para este medio asegurando que la prefecta Carmen les dijo que el motivo por el cual no les permiten ingresar alimentos es para evitar que les pasen droga. Y hoy nos dio una prefecta y nos la quitó, porque a lo mejor no se estaba pasando droga, porque ella no sabía qué y que ella era muy fácil. Y de hecho, o sea, nos dio por aquí porque vimos a un profe que entró con muchos paquetes de tacos. Entonces le dije, o sea, que le dije yo, que yo le comenté, o sea, que sí podemos traer en mucha cantidad y eso no. Y dijo, no, es por su seguridad, pero un maestro no lo tiene que traer, no tampoco. ¿Esto es lo que les quitaba? Sí. Las alumnas supieron que ante esta situación el director no tiene conocimiento y la decisión fue por parte del área de prefectura, ya que éstas, al intentar hablar con el director, los prefectos les han impedido hacerlo, así como también los han intimidado al decirles que si llegan a hablar con él, podría haber represalias. Y nosotros nos quedamos sin almorzar y las prefectas sí. Ellos se estaban comiendo y de hecho, pues, le dijimos a nosotros íbamos a hablar con el director, pues, para comentarle eso. Y una prefecta, la de nuestra área, nos dijo que si nosotros íbamos, el director nos iba a suspender. O sea, como que nos estaba así, espantando, mediendo a miedo. O sea, para que ustedes no se acercaran con él. Y de hecho, el director llegó y nos dijo, ya arreglaron el problema. Y dijo, sí, ya está arreglando, ya está arreglando. Pero no estábamos hablando ya después, nada. Porque mandó llamar una profita, pero ella, la profita, estaba comiendo tacos de los que trajeron normalmente. Y entonces le dijo, el director dijo, ¿dónde está esta carne? Y le dijo a la profita, ahorita la llamo. Y, pero, pues, ella estaba almorzando. Y dijo, ¿qué está haciendo? Está en nuestro pano. Y dijo, yo voy a ir a subir, yo voy a subir para a la polilla. No, yo ahorita voy. O sea, no dijo a la directora. Ajá, le estaba tapando para que no la cachara que estaba comiendo. Los tacos de afuera. Entonces, nosotros, Karen nos estaba, la prefecta nos estaba diciendo que si nosotros íbamos, ellos nos iban a suspender. No es, o sea, no es conflicto del director. No, es de la prefecta. Porque nosotros pensábamos que el director, pues, sí sabía todo lo que estaba pasando, pero ya nos dimos cuenta que no. Porque cuando él iba a ir a buscar a la prefecta que estaba comiendo, pues la otra lo estaba tapando para que no fuera y no se diera cuenta. Los alumnos inicialmente quisieron arreglar la problemática de manera interna con el director, pero al saber que podría haber represalias, decidieron hacer pública su inconformidad. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.